La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se instaló este martes para abocar conocimiento del trámite de enjuiciamiento político en contra del vicepresidente Jorge Glass, quien permanece en prisión preventiva y fue condenado a seis años de cárcel por el caso Odebrecht. Abocamos el día de hoy conocimiento, se notifican las partes, no sé si es que alcance la secretaría de la comisión a notificar a 63 personas firmantes, más del vicepresidente, pero tiene que notificar de manera directa, es decir, en cada despacho y luego después de una vez notificada que puede que se demore hasta mañana al mediodía, corren cinco días, cinco días prueba de cargo y descargo, luego cinco días más para elaboración del informe, probablemente no nos tomemos los cinco días, quizá dos días a lo mucho para elaborar el informe y luego de esto el presidente de la asamblea, según lo que dice la ley, tiene tres días para convocar al pleno. Inicialmente, algunos asambleístas se opusieron a la completa lectura de los documentos que recibió la comisión. Justamente sobre lo que nos corresponde en esta sesión, que es el conocer, abocar el conocimiento de acuerdo al artículo 9, no implica conocer el proceso, el proceso se lo conoce en la sustanciación. A mí me parece intranscendente que demos lectura de todo el expediente de juicio político, cuando en estos momentos aún no estamos en el análisis de las pruebas de cargo y de descargo, señora presidenta. Considero que ya esta sesión de conclusión, donde vamos a abocar conocimiento, se vuelve extemporánea porque en realidad la constitución no permite enjuiciar políticamente a un ex-1946 en el artículo 850, le faculta al presidente inmediatamente que se transforma de ausencia temporal, ausencia definitiva, de pleno derecho, sin verificación ni declaratoria alguna de ninguna entidad, se convierte en ausencia definitiva. Por lo tanto, Jorge Glass ya no tiene el cargo de vicepresidente. Carrion se opuso a estas declaraciones e indicó que el objetivo de la comisión es cumplir la ley. Imagínense que algunos asambleistas no querían ni que se dé lectura a los documentos, ¿cómo es posible eso? Tiene que darse lectura a los documentos, saber qué documentos se nos entrega. Tampoco quiso pronunciarse a la terna que enviaría el ejecutivo a la asamblea con los nombres de los candidatos para reemplazar al vicepresidente. No sabemos y no me quiero adelantar ese criterio y lo que tengo que estar concentrada es en hacer adecuadamente la comisión, en llevar adecuadamente el cumplimiento de la ley. Glass cumple este martes 90 días desde que ingresó a la cárcel número 4 de Quito, acusado de asociación ilícita dentro de las investigaciones de corrupción de la compañía brasileña Odebrecht. La ausencia temporal del vicepresidente, según la Constitución, tendrá que ser comprobada por la Corte Constitucional y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes. Gracias por ver el video.